¿Cuáles son los problemas? Un grupo de amistad en Caraguá, a la Asamblea Nacional y un grupo de amistad también al Senado. Bueno, tenemos lecciones a los meses cercano de la celebración y el funcionamiento de la Asamblea. Podemos también marinar una cooperación regional entre regiones francesas y en Caraguá, todos los diputados y cada uno vienen de un región diferente. Es una cooperación muy particular, muy interesante porque es como un hermanamiento entre una ciudad y una población.